El torneo entre la Liga MX y la MLS se perfila para los duelos de eliminación directa. ¿Quiénes están dentro? ¿Quiénes están fuera? ¿Y quiénes aún luchan por un lugar en la ronda de 16avos de final? Con 8 jornadas completadas y 40 partidos jugados, el panorama del cuadro de la ronda de 16avos se está volviendo más claro. Algunos clubes están en buena posición con su lugar en primer lugar de grupo asegurado, mientras que otros tendrán que esperar hasta el final de la fase de grupos para conocer su destino en la Leagues Cup. ¿Pero quiénes están dentro? Club América y Columbus Crew, como campeones de la Liga MX y MLS 2023 respectivamente, han disfrutado de su pase directo a la ronda de 16avos de final, observando a sus posibles primeros oponentes. El segundo lugar del Oeste 8 para las Águilas, que sería el Atlas, y el segundo lugar del Oeste 4 para el Columbus Crew, que sería Kansas City. Otros 11 clubes han asegurado su lugar en primer lugar gracias a su excelente desempeño en la fase de grupos. Orlando City del Este 2, Tigres del Este 3, Philadelphia Union del Este 4, Toronto del Este 6, TC United del Este 7, Austin FC del Oeste 1, Los Ángeles Galaxy del Oeste 2, el Juárez del Oeste 3, Portland Timbers del Oeste 5, Necaxa del Oeste 6 y Vancouver Whitecaps del Oeste 8. Nueve equipos han pasado la ronda eliminatoria con un segundo lugar en sus grupos. El Club de Fútbol Montreal en el Este 2, el Inter de Miami en el Este 3, la Máquina del Cruz Azul en el Este 4, el Pachuca en el Este 6, los Pumas de la UNAM en el Oeste 1, el Terremoto de San José en el Oeste 2, San Luis City en el Oeste 3, Seattle Saunders en el Oeste 6 y Los Ángeles FC en el Oeste 7. De los clubes restantes, cinco se han asegurado un lugar en la ronda de 16 avos de final, aunque su posición en el cuadro aún se verá afectada por los partidos jugados en las jornadas 8 y 10. Estos podrían ser el Cincinnati del Este 1, New York City del Este 1, el Mazatlán del Este 5, Toluca del Oeste 4 y el Sporting Kansas City del Oeste 4. Desafortunadamente hay algunos equipos que ya están fuera. Para 12 clubes, su viaje en la Leagues Cup ya ha llegado a su fin. El New York Red Bulls, el FC Dallas, los Gallos del Querétaro, el Chicago Fire, el Pueblita, los Cholos del Tijuana, los Rayados de Monterrey, Atlanta United, el San Luis, Charlotte FC, las Chivas de Guadalajara y el Minnesota United tendrán que esperar hasta la próxima edición del próximo torneo para intentar levantar el trofeo de la Leagues Cup. Sin embargo, hay equipos que aún pelean, como el Colorado Rapids y el León. Un punto puede hacer toda la diferencia para estos dos en su enfrentamiento que tienen el 5 de agosto en el Dix Sporting Good Park. Quien gane, obtiene el segundo lugar, ya sea en penales o en el final del tiempo reglamentario. También el Houston Dynamo se enfrenta al Real Salt Lake. Los dos clubes de la MLS en el Oeste 8 determinarán el destino de su rival de la Liga MX y Houston tendrá que sacar todas sus armas en su partido contra el Real Salt Lake en el Shell Energy Stadium Si quieren llegar a la ronda de 32, incluso si ganan en penales o pierden de cualquier manera, aún será Real Salt Lake el primer lugar y Atlas segundo. Si ganan en tiempo reglamentario, dependerá de cuánto ganen para determinar si obtienen su pase. Pero no todo está decidido en el Este 5. El 6 de agosto se juega un juego destacable entre el New England contra Nashville en el Gillette Stadium. Y es que Nashville realmente necesita hacer un gran esfuerzo si quiere repetir su actuación de la Leagues Cup 2023 y llegar a la final. Solo una victoria por más de dos goles los llevará a la ronda de eliminación. Cualquier cosa menos, serán New England y Mazatlán los que decidirán la final. Los Rebs tomarán el número uno y Mazatlán el número dos del grupo, en la mayoría de los casos. Solamente si Nashville gana por un gol, en cuyo caso Mazatlán toma el primer lugar y New England el segundo. Si Nashville gana exactamente por dos goles, Mazatlán también tomará el primer lugar, pero si ganan por tres o más, los boletos se intercambian y Nashville se ubica en la cima del grupo, este 5, por diferencia de goles. Para las aficiones de los clubes que aún no se han asegurado su posición en la ronda eliminatoria, el camino hacia la final se decidirá con estos últimos partidos de la fase de grupos, que prometen traer la intensidad, rivalidad y pasión que ha caracterizado a la Leagues Cup.